Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vengo con el análisis del noveno episodio de la serie Mi nombre es Farah, el segundo tráiler. Si quieres ver el amor de Tejir y Farah conmigo, no olvides suscribirte, abrir notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Además, sus comentarios son muy importantes para nosotros. Estaré esperando sus comentarios. Comienza ahora el amor entre Farah y Tejir. ¿Cómo continuará el conflicto entre Mehmet el comisario y Tejir? ¿Cómo sorprenderán Gonul y Khan a sus familias? ¿Qué está pasando con Kerimsa? ¿Por qué está tirado en el suelo? Todo esto y más en nuestro vídeo. Tejir toma a Farah de la mano y lo lleva a alguna parte. Aquí intenta hablar con Farah. Tejir dice, te siento con mi corazón. Farah pregunta, ¿has decidido quién quieres ser? Tejir toma las manos de Farah y dice que tal vez algún día, tal vez algún día. Se acerca para besar a Farah. Tejir está recorriendo el camino de ser una familia con Farah. Ahora es el momento adecuado para expresar tus sentimientos. Declara amor. Una sorpresa para Farah también la sorprenderá. Farah tendrá que tomar una decisión ahora. Quizás sea el momento de afrontar el hecho de ser madre y mujer a la vez. Mientras tanto, Khan y Gonul han llamado a sus familias a un lugar y les harán una declaración importante. La explicación que darán es para anunciar a sus familias que se casan. La radical decisión de Khan y Gonul con sus vidas afectará profundamente a ambas familias. Aknclar y Kosanerler están destinados a volver a estar juntos después de muchos años. Tejir habla con Mehmet, el comisario. Mientras tanto, se muestran los tiempos que Tejir pasó en prisión cuando era niño. Tejir le dijo a Mehmet al comisionado, estoy entusiasmado con esta nueva vida, ¿cumples tu palabra? Pregunta. Tejir está en una discoteca. Aquí le dicen algo a Tejir y Tejir se vuelve loco. Tejir se enfada mucho cuando le dicen, nadie, identidad, Tejir impecable. Él comienza a pelear. La pelea en el club nocturno está por todas partes. Mientras Farah y Tejir esperan en el hospital, Farah abraza a Tejir y le dice que por eso lo hiciste. Tejir está llorando. Porque le prometió a Farah que cambiaría su vida. Pero el hecho de que él estuvo involucrado en los mismos hechos molesta a Tejir. Pero Farah dio la bienvenida a sangre fría a la participación de Tejir en este evento. Mehmet, el comisionado, también arrestó al hombre que se peleó con Tejir. Fue llevado al hospital para su control. Farah y Tejir también están allí. Tejir y Farah Mehmet se sorprenden mucho al ver al comisario. Este hombre aún logra provocar a Tejir en el hospital. Cuando dice, nadie y Tejir sin manchas, Tejir se enfada mucho. Farah intenta evitarlo, pero nadie puede detener a Tejir. Camina hacia el hombre. El hombre toma su arma de la cintura del policía a su lado y dispara. Mientras tanto, Kerimsa se derrumba en el suelo. Cuando Farah ve a Kerimsa tirado en el suelo, corre hacia él. Los policías neutralizan al hombre. Recordemos brevemente lo que sucedió en el tráiler anterior. En el último episodio, Mehmet llegó a la casa del inspector Tejir. Porque sabía que Tejir recibió la orden de dispararle. Vino a pedirlo. El arma de Tejir explota y el inspector Mehmet recibe un disparo. Tejir tiene prisa. Porque se lo había prometido a Farah. Ahora ella convertirá su vida en cuatro arcos. Mehmet lleva puesto un chaleco antibalas. Le disparan, pero la intención de Tejir no es dispararle. De todos modos, el inspector Mehmet no recibe un disparo porque tiene un chaleco de acero. Luego se pone de pie. Continúan luchando. Tejir dice déjame en paz, viviré humanamente ahora. Continúan luchando. El inspector Mehmet dice que vas a ensuciarte con esa pobre mujer y su hijo. Mientras tanto, Farah y Kerimsa llegan a la casa de Tejir, porque Tejir ha prometido cocinar para Kerimsa. También está esperando a Farah y Kerimsa. Llega Farah. Mientras tanto, Tejir, que está sentado en el sofá, escucha pasos, se da la vuelta y apunta con su arma. Esta es Farah. Farah, encontré a Mehmet en la puerta. Dice que la habitación está muy mal, ¿tuviste una pelea? Khan viene mientras está acostado en su cama de corazón. Dice que quiere revolver las cosas. El corazón dice que interfiera. Farah le hace una pregunta importante a Gonul. ¿O te casarás con ese chico? El corazón grita, sí. Porque Gonul se enoja mucho y se ofende con Farah después de lo que aprendió. Porque Farah le ocultó la verdad. Suena el timbre de Farah. Mehmet es el comisionado. Le trajo un archivo a Farah. Esto le pedirá que examine el archivo. Dice que hay algo diferente en este archivo. Pat dice que hay un problema con el valor. Farah toma el archivo y entra. Cierre la puerta. Más tarde, llega Tejir, toma la mano de Farah y lo lleva a algún lado. ¿Qué dice Farah cuando se da cuenta de que Tejir la sostiene de la mano? Tejir, he hecho mucho por ti. Me casé contigo. Dice que no tienes una hora libre para mí. Farah pregunta qué pasará si no voy. Tejir llevará a Farah a alguna parte, pero no sé exactamente a dónde. Pero Tejir está muy feliz. Tal vez le presente a Farah a alguien que le importa en secreto. Farah se dijo a sí misma, va a conocer a la persona que ama. Pero, ¿ganarás lo que no tienes? Vergüenza para el que está enamorado. Él sufrirá el mayor castigo. Correcto. Tejir también vino con una flor en la mano. Estas flores son para Farah. Por otro lado, las huellas del pasado común ya no los dejarán solos. Tanto es así que cuando Tejir se entera de que Mehmet es su hermano, las cosas se complican. El arma que levantó Ali Galip le disparará. Incluso él no lo sabe. Por otro lado, Vera se sentirá engañada. Ali Galip no cumplió su promesa a Vera y le pidió a Tejir que matara a su hermano. Vera, Urjan y Ali Galip son las personas que saben que Mehmet y Tejir son hermanos. Comenzarán días difíciles para Ali Galip. Gonul se pone muy feliz cuando se entera de que el asesino no es Khan. Ella hace un plan de futuro con él. Por otro lado, comienza una nueva era para Abad, quien advierte a Mehmet. Mehmet no será otro que Abad, el abogado que necesita el comisario. Por lo tanto, Abad causará tensión en la familia Gnk. Mis queridos seguidores, que tengan una idea sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para el análisis de secuencias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!